Después de 43 días de avalanchas, derrumbes, desplome de puentes, incertidumbre y protestas, la vía ya no vuelve a tener paso para todo tipo de vehículos. Y allí en la zona y del lado de la gente, Héctor Rojas, para contarnos cómo amaneció la vía, Héctor. Alejandra, lo más importante es que hay tiempo seco, no está lloviendo y por eso se ve la gran cantidad de vehículos que ustedes observan sobre este corredor vial porque comenzó a implementarse la fase 3, donde se permite la circulación libremente de vehículos como motocicletas, transporte especial, carros particulares, sumados a los buses intermunicipales y también al transporte de carga. A las 3 de la mañana se habilitó el paso entre Bogotá y Villavicencio. A las 5 de la mañana se habilitó el corredor entre Villavicencio y Bogotá. Ahora informa, Cobiandina, que en estos momentos hay tiempo seco en este corredor vial. No hay ninguna afectación, no hay ningún deslizamiento. Por lo tanto, todos pueden transitar libremente en este importante corredor vial que, como ustedes ya muy bien lo decían, completa más de un mes y medio cerrado y que ha llevado justamente a que varios habitantes y comerciantes protestaran, incluso esta misma semana, pidiéndole a las autoridades, al gobierno, que habilitaran nuevamente este corredor vial. Gran cantidad de vehículos que ustedes observan en estos momentos. Es una noticia muy importante para Bogotá y también Villavicencio esta apertura de este importante corredor vial.